Policías municipales de Santa Lucía del Camino retuvieron a cuatro personas, quienes aseguran son Guaruras de Oscar Segura Fuentes, el encargado del despacho de Santa Lucía del Camino. Al acuerdo que hoy tenemos una mesa a las dos de la tarde con ellos para ver los de sus pagos y que entreguen al personal que tienen detenido a la Fiscalía del Estado. ¿Levanta paro? Después de la mesa veremos. ¿Se sabe de cuánto es la ley? Gracias. No, no sabemos. Los policías relataron que fueron a manifestarse al domicilio de Segura Fuentes para exigir el pago de dos quincenas atrasadas y su aguinaldo, pero fueron encañonados por cuatro individuos a quienes desarmaron y los trasladaron al Palacio Municipal, en donde amenazaban con exhibir los desnudos. Somos alrededor de 60 policías, entre ellos compañeros de la vial. Son alrededor de 650 mil pesos de lo que adeudan de lo que es el aguinaldo y nuestras dos quincenas del mes de diciembre. Al lugar llegó el representante de la Secretaría General de Gobierno, Rodolfo Quintero de Pablo, quien fungió como mediador para que los policías entregaran a los agentes del Ministerio Público a los cuatro detenidos. El día de hoy fuimos a las oficinas ubicadas en la calle de Laureles, número 120 del fraccionamiento Trinidad de las Huertas. Fuimos a visitar al señor Oscar Segura, quien es una de las personas que controla aquí este municipio. Sin embargo, fuimos recibidos por personas quienes al llegar al lugar sacaron armas de fuego. Nosotros sí tenemos armas, tenemos portación de armas de fuego, pero nosotros ahorita por el paro que tenemos, las tenemos guardadas como marca nuestro reglamento, cumpliendo a lo que es apegado a la ley. Alrededor de las dos de la tarde, las autoridades continuaban certificando el estado de los cuatro detenidos, quienes serían trasladados al Ministerio Público Federal por portación de arma de fuego y usurpación de funciones, ya que aseguraban ser militares. Al llegar, estas personas se portan agresivas, sacan sus armas, cortan cartucho, entonces por eso fue que nosotros actuamos nada más al retenerlos y quitarles esas armas para que no llegara a otra situación. Vale la pena señalar que los policías municipales mantienen un paro de labores desde el sábado 17 de diciembre. Con imágenes de Luis Enrique Delgado, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.